Vamos por esta Yo ya me estoy copando, te digo, con venir a ver a Colón Uh, hola Te digo, ustedes Esta es la copa que necesitamos nosotros Vamos a pelear por esta, bien Entramos en esta ¿Te va a ir a mojar ahí? ¿Llenamos la copa? Sí, obvio Bueno, dale ¿Se podrá? Mirá que yo arranqué ya la semana Si ganamos, la llenamos con un alcohol, un poquito de alcohol ¿Entramos todos acá? Entramos, entramos, Colón entra ¿Qué postre hoy para si hay un buen partido? El otro día trajiste la picada, muy bien, hoy trajiste el postre ¿Y si tú vuelves tan mal? ¿Yo cumplo, vos? Esperemos que sea completo, yo siempre cumplo, así que voy a tratar de cumplir con vos Voy a hablar con tu mujer Bueno, habla y pregúntalo Muchachos, te tuve 15 días practicando para entrar a la academia, mirá como hago movimientos ¿A qué? ¿A cantar? Te digo, ¿tengo posibilidad de entrar a la academia yo como vos? Sí, a cantar seguro, a bailar no sé, porque mirá la panza que tenés, hijo de ti No, pero estoy hinchado de verte a vos, de emoción De emoción estás así, hace mucho que estás emocionado, ¿no? O sea, un tipo académico acá en Colón sos vos ¿Por qué decís? ¿Cómo tú pasás? No, pero hace 8 años que jugué a Diziano Eras chiquito Era un bebé, un bebé de pecho ¿Cómo creciste? ¿Cómo crecimos los dos, eh? ¿De acuerdo cuando arrancaste vos tenías otro look? ¿Yo era flaco? No, el mismo, siempre el mismo ¿Cómo te mantenés igual? No No envejecí, nada, estoy siempre igual En cambio, vos te agrandaste Así es recibido Lissandro López Hielo desde la platea Y así Giovanni Hernández Fíjense la prisión asfixiante de la gente de Racing Fíjense, dos Van con él Diez de Colón Tiene que jugar hacia atrás No puede por ahora el colombiano Pase atrás de Lissandro López Se equivoca Tomí que parece irse Camino al gol Pero lo cierra bien Gravisky Era la primera que tenía Colón Centro Cabezazo de fuertes Apenas afuera Primera chance Colón aparecía mejor Sin embargo Con esta de Lissandro López Que va por afuera de contra El travesaño le dice que no Y Racing parece reaccionar Es aquí Pinola Quien remata en el tiro libre Salva Tombolini El partido era mal jugado Fíjense con errores Como aquí si vieron Pero tenía muchas jugadas de gol Es Lissandro López Quien aprovecha ese error Del marcador central de Colón Salva Tombolini Llega Romero Salva Piccoli Esto es lo que le decimos De una pelota mal jugada Fíjense Colón se equivoca en los pases Y Racing parece contagiarse Tremendo pelotazo de Vitali Para Gravisky Sin embargo Las jugadas de gol siguen Y aquí es Cata Díaz Tremendo bombazo Colón está ganando 1-0 Y aquí se ve la imagen Del Cata Díaz Saliendo de la maniobra Para rematar de esta manera Dos goles Uno a River Uno a Racing Para el Cata El Cholo Está enloquecido Sin embargo Cuatro minutos después del gol Centro Sale mal Tombolini Un cabezazo Dos Travesaño El Cholo Sí señor Racing empata los cuatro minutos La cosa está Uno a uno Mala salida de Tombolini Crosa Guerrero Travesaño Y el Cholo Final perfecto Favale Tombolini salva entre Lisandro López Llega Romero Otra vez Tombolini Después había posición adelantada Del goleador de Racing El partido sigue siendo activo Gran caño Tira Cata Díaz De lo mejor de la cancha El Cata Y ahora Infracción de Sibiero Contra Guerrero El último hombre Tendría que haber sido expulsado De ese tiro libre Casi marca Guerrero Aquí en el cabezazo La pelota sale Apenas desviada Ahora Un cabezazo de Crosa Después Lisandro López Tombolini Crosa no puede Gravesky Salva a Piccoli Bajo los palos Racing seguía Acumulando Jugada de gol Se equivoca Crosa Es contra para Colón Enrici Fuertes Y Gandín Que ya estaba en cancha Ahí va Gandín No hay falta de Gravesky Favale dice sí Tiro libre Todos preparados Desde atrás Llega Vichy Fuertes Sí señor Gol impresionante Del Vichy de tiro libre Rompe el arco Colón Otra vez ganando En este caso 2 a 1 Y el festejo Del histórico goleador De Colón de Santa Fe Otra vez Racing Se va a la carga Cuando estaba perdiendo El error Y la llegada de Barrado Por atrás El grito Y la descarga De Rivarola El partido estaba 2 a 2 Fíjense Chitzov Se equivoca Y la deja pasar Aparece Barrado Para el 2 a 2 Racing va a buscar Pinola sale Desde el fondo Bueno Parece que no salió Nada bien El marcador de punta De Racing Minuto 44 Están 2 a 2 Cabezazo de Crosa Accardetti Salva a Tommolini Racing 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 lo tuvo En el final Lo sufre Tengo responsabilidad En el primer gol Yo te traigo algo Yo te doy algo La remera Gracias Gracias